... Ay Alex, ayer con Armando la estábamos pasando de lo lindo y no sabes lo que pasó. Pero Betty, ¿qué pasó? Como te vio como que preocupada. ¿Se comportó mal Armando? No, él es un caballero. Pero anoche Marcela y Patricia quedaron detenidas en la estación por echar pepper spray a mis vecinos. Mira esto. ¿Qué? Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Oye, Betty, estoy cuadrando ahí, estoy cuadrando un intercambio, que te van a hacer un cambio de imagen, ¿qué tú crees? ¿De verdad? Sí, 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 te van a poner más linda de lo que eres, ¿qué tú crees? Ay, bueno, eso sería mucho trabajo, qué pena. No, no, pero dale, eso va, Betty. Bueno, sí. Quiero hacerte el cambio de imagen aquí en Puerto Rico, ¿está bien? Perfecto, divino. Eso está, eso está, el cambio de imagen de Betty aquí en Puerto Rico, gana. Bueno, mi gente, y ahora, lo prometí desde Ado, ya su Dele está preparada. Va a lanzar la bola al canasto por alguien en su casa, 641-2178, 641-2178. Y algo bien importante, óyeme, para venir presencial aquí a jugar y a ganar dinero, envía la palabra jugar, un texto, al 787-420-9020. Apúntalo por ahí, 787-420-9020 para venir a jugar acá en Puerto Rico, gana, y nos comunicaremos para que puedas venir de forma segura y fácil. Venga, pasarla bien, envía a jugar al 787-420-9020. Bueno, mis amigos, Sudeli por alguien en su casa. Buenas noches, Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana, ¿quién me habla? Mirna de Ponce. ¿Quién? Mirna de Ponce. Mirna, yo tengo a Sudeli que está ahí, pero te hago la salvedad. Si tú quieres a alguien más, lo podemos hacer. ¿Cuánto? Pero Sudeli. Sudeli, muy bien, muy bien, está bien. Sí, muy bien. Porque le doy la oportunidad, porque después si falla, me echan... Ah, lo mandó a Sudeli. Ahora, mi amor, yo tengo cuatro opciones para ti. Yo tengo la opción primera, que es de 100 dólares. La opción 2, que es de 200 dólares. La opción 3, que es de 300 dólares. Y obviamente la opción 4, que es de 400 dólares. ¿De dónde tú quieres que Sudeli lance la bola? De la 2. ¿De 200? Sí. Ok. ¿No quieres de 100? ¿No quieres de 100? Yo lo siento, le voy a ella, le voy a ella. Eso es, eso es la actitud. Esa es la actitud. ¿Tú eres de Ponce, entonces, mi amor? Sí. Mira, ¿dónde puedo ir a comer a Ponce este sábado? Dame la vueltita por ahí por Ponce. ¿Qué está chévere allá que podamos comer? En Bravo's Pizza. ¿En dónde? En Bravo's Pizza. Es de la de Ponce. ¿Bravo's Pizza? Sí. Aquellos que venden ahí. ¿Pizza? Claro. ¿Cómo lo supo? Bravo's Pizza, muy bien, muy bien. Bravo's Pizza. Bueno, Sudeli, ella va a ti. Escúchame. Mira, Sudeli se pasa en comerciales, se pasa practicando y eso es chale, 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 chale. Yo espero que ahora, que estén las cámaras de frente, lance la bola y vaya al canasto por mi amiga de Ponce, 200 dólares. Sudeli a la una. ¿Qué? Sin presión. Me voy para acá, me voy para acá. Ok. Sudeli, cuando quieras, 200 dólares. ¿Sí? Sí. 200 dólares. Sí. Sí. Confetti, confetti, Dani, confetti. Sí. Mi amigo, lo que mañana este Puerto Rico gana, 200 dólares. ¡Un abrazo a Sudeli!